Quizá el primer punto jubilados, una actualización de las jubilaciones, 17,04%, poquito más de 17%, aplicando la fórmula aprobada durante el actual gobierno. Es un poco más de lo que sería si continuara la fórmula aprobada durante el macrismo. ¿Se acuerda con aquellas protestas y tal? Fue modificada la fórmula de actualización y da 17,04%. Esto es un cálculo automático, aplicando la ley. La novedad es que el gobierno decidió dar un bono, un aumento de 15.000 pesos para quienes reciben el haber mínimo. Aproximadamente un 70% de jubiladas y jubiladas reciben el haber mínimo, con lo cual los 15.000 pesos hace que los haberes de los próximos tres meses, marzo, abril y mayo, sean como mínimo de 73.665 pesos. En nuestra zona a eso hay que sumarle el 40%, lo que da un haber mínimo de un poquito más de 103.000 pesos, 103.200 y algo es el número exacto. Bueno, evidentemente no es mucho y las jubiladas reclaman una actualización después de la pérdida del 20% que sufrieron las jubilaciones durante el gobierno anterior y que de hecho no se recuperaron. De todas formas, los haberes mínimos y hasta dos mínimos aumentan significativamente. El aumento para el haber mínimo en el último año es del 125%. También hay que decir que para quienes reciben más de dos haberes mínimos hay pérdida, o sea, la actualización no alcanza a cubrir la inflación. Entonces, hay una mejora para los que cobran menos y hay una pérdida de poder adquisitivo para los que tienen jubilaciones más altas. Esto es el dato que surge del anuncio del viernes. A partir de ahí, bueno, mucha discusión. ¿Cómo hacer para que las jubilaciones al menos no pierdan? Y lo ideal sería por lo menos que recuperen los 20 puntos, el 20% perdido durante el gobierno de Macri. Me parece que esto es un tema y tiene que ver también con la cuestión económica. En esta semana se va a conocer el índice de inflación, o sea, los aumentos de precios del mes de enero. Todo indica que está por encima de lo que el gobierno pretendía. El gobierno pretendía que fuera 4 o algo más de 4%, menos de 5, seguramente va a superar esa cifra. Vamos a ver si el gobierno nacional tiene la voluntad política y la fuerza, las posibilidades reales de evitar los aumentos de precios. Hay acuerdos que evidentemente los grandes grupos económicos no cumplen y siguen aumentando. Hay un programa de precios justos que debería estar en vigencia, de hecho está en vigencia, pero bueno, vemos todos los días que los aumentos continúan y que a esto no hay forma de ponerle freno, particularmente porque las grandes empresas no cumplen con los acuerdos establecidos. Grandes empresas que son muy pocas y que controlan la cadena de precios, por lo menos de los productos básicos, de los productos alimentarios. Así que este es un tema clave, un tema económico que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero que tiene mucha incidencia política, porque es lo que genera malestar en todos nosotros, en el común de nuestro pueblo. Así que este es un tema. Mientras tanto, bueno, temas políticos importantes, el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Es tema central. Necesitamos un poder judicial que funcione y con una Corte Suprema de Justicia que resuelva en favor de la mayoría de nuestro pueblo y no defendiendo los privilegios del poder económico, alineado a una postura política, a la derecha política de nuestro país. Eso es lo que está pasando. El juicio político es un mecanismo constitucional. Bueno, desde la oposición plantean un ataque a la justicia, un embate a la justicia. Nada de eso. Se están aplicando mecanismos establecidos en la Constitución. Fíjese que sectores de la oposición en los últimos años 20 veces pidieron, y 20 no es figurativo, es literal, 20 veces han pedido juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora plantean que están avasallando la Constitución y demás, cuando lo que se hace es aplicar un mecanismo de la Constitución. Y, bueno, lo que ha resuelto esa oposición es paralizar el Congreso de la Nación, que no puede sesionar. Uno de los temas claves en el Congreso es justamente el de los jubilados y jubiladas que esperan una moratoria. Es decir, aquellos que han cumplido la edad para jubilarse, 60 años para las mujeres, 65 para los hombres, pero no tienen los años de aporte, los 30 años de aporte. Esta moratoria de posibilitar que lo que no se llegó a pagar como aporte se haga después de recibir el beneficio jubilatorio, esta moratoria funciona en nuestro país desde el año 2004. Bueno, ahora, en diciembre, se venció por ley esa posibilidad y hay más de 800.000 personas que están esperando su jubilación. La expectativa es que el oficialismo, junto con algunos bloques que no son de Juntos por el Cambio, que pueden construir alianzas o articulaciones con el oficialismo, consigan los votos necesarios en la Cámara de Diputados y hay expectativa de que antes de fin de mes ese tema, al menos, sea tratado. Así que ahí también hay una cuestión pendiente. En el orden estrictamente político, bueno, vemos candidaturas que se presentan todos los días de personajes de Juntos por el Cambio. La última que dijo que quiere ser candidata a presidenta es Elisa Carrió. Bueno, dice que sabe que no va a ganar, pero igual quiere presentarse. Está el enfrentamiento, cada vez más violento, diría, por las cosas que se dicen, entre radicales y pro y los distintos sectores de pro. En relación a eso, ayer, este domingo que pasó, se realizaron las primeras elecciones del largo y nutrido calendario electoral de este año en la provincia de La Pampa, internas en Juntos por el Cambio. Votó muy poca gente y ganó claramente el candidato de la Unión Cívica Radical, Berón Garay, triunfando sobre el candidato del PRO, que tenía el apoyo de todos los sectores del PRO, digo, de Patricia Bullrich, de Macri, de Rodríguez Larreta. Así que una interna que posiciona o da ánimo al radicalismo dentro de la alianza liderada, comandada por, de la alianza Juntos por el Cambio, liderada y comandada por el PRO. Por el lado del oficialismo, expectativa por la reunión de la mesa política, mesa nacional, que se va a realizar el jueves en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires y ya han anunciado la participación de los distintos sectores del Frente de Todos. Ahí no hay lanzamiento de candidaturas personales, el único que ha manifestado su voluntad de presentarse a las reelecciones es el actual presidente Alberto Fernández, pero evidentemente hay debates, hay discusión, hay puntos de vista diferentes y pareciera que va a haber un debate, una discusión, un diálogo de los distintos sectores que comenzaría con esa mesa política convocada para el martes. Las tensiones parecen haberse aflojado con la reunión realizada ayer entre el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Guado de Pedro. Había tensiones allí entre Alberto Fernández y Guado de Pedro, que es un poco la expresión del kirchnerismo duro, por decirlo de alguna manera, de quienes siguen, acompañan el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a ver qué sucede el jueves, hay expectativa en esta semana para eso. Llamativamente muy abierto el escenario, siendo que ya nos estamos adentrando en este año electoral. En general, para febrero ya están casi definidos los candidatos a presidente. Bueno, las elecciones pasadas, lo de Alberto Fernández fue en mayo, por ahí también. Con esto creo que este año vamos a tener ahí alguna sorpresa sobre la hora. Sí, yo estoy convencido que seis meses en nuestro país es un siglo. Puede pasar cualquier cosa. O sea, políticamente no está nada dicho y hay posicionamientos evidentes. Se van a ir dando elecciones provinciales. Recordemos, en Río Negro, 16 de abril, en esta semana vence la presentación de candidatura ya. Así que seguramente la semana que viene hablamos de eso. Las candidaturas en la provincia de Río Negro. Pero sí, hay un calendario electoral y todo de alguna manera está tenido por ese clima electoral. Lo llamativo en la última semana fue el anuncio de una bomba, una supuesta bomba que podría estallar al gobierno que se ha elegido este año por la deuda en pesos contraída por Alberto Fernández. Hay un documento de Juntos por el Cambio en donde hablan llamativamente de una bomba en la economía producida por la deuda. No dicen nada de la deuda que ellos contrajeron. 100.000 millones de dólares. 57.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Dinero que se fugó. Bueno, ahora lo que el gobierno nacional hace es ir transformando esa deuda en dólares en deuda en pesos. Y entonces, sí, es cierto, aumenta la deuda en pesos pero disminuye la deuda en dólares y eso facilita las cosas a nuestro país. Pero este clima de gran caos, de gran desastre es evidentemente la estrategia para justificar las medidas que la derecha y el poder económico quieren implementar en nuestro país. Esto es ajuste de cuentas, disminución del salario real, modificación de la legislación laboral y modificación de la legislación previsional, de la legislación jubilatoria. Digamos, eso es el núcleo facilitando las exportaciones e importaciones. Abrir el país a la voracidad de los grandes capitales particularmente financieros que es lo que representan esa derecha política, el PRO fundamentalmente y juntos por el cambio con sus distintas variantes. Algunas más duras, otras con un discurso más político pero en definitiva representan los mismos intereses. Así que, bueno, en ese clima estamos. datos de la inflación esta semana, seguramente eso tendrá repercusiones, posibilidades de que el gobierno controle, tenga la decisión y la fuerza, las posibilidades reales de controlar a ese poder económico, es lo de siempre y, bueno, los posicionamientos para las elecciones de este año creo que son los temas en estas horas. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo. Te esperamos la semana que viene. Con mucho gusto. Bien, bueno, nos vamos al segundo corte y ya volvemos. Ya volvemos.